...en esta nota y estar en ese lugar tan emblemático de Barcelona como es la Boquería. Me encantaría recorrerlo un poco con vos, Gerardo, que me cuentes un poco de lo que es Barcelona, ¿no es cierto? Ya que por ahí hay mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar o ha habido hace mucho tiempo y quiere revivirlo, un poco poder viajar con la gente. Bueno, muy bien. Un lujo, tenemos al alcalde como guía de turismo. Bueno, vamos caminando, acá estamos. Con Gerardo, bueno, nos vas diciendo lleno de gente, vamos a ir moviéndonos y nos puedes ir contando miles de puestos. ¿Qué significa la Boquería, por ejemplo, para ustedes? ¿Es un mercado que está todos los días o algunos días por semana? ¿Por qué es tan importante? No, no, es un mercado que está todos los días, es un mercado muy tradicional de Barcelona, del año 1836, o sea que ya tiene una historia bastante larga, que está en el centro de la ciudad, al lado de las Ramblas de Barcelona, que es otro gran paseo que conduce hacia el mar. Claro. Y la verdad que es interesante porque Barcelona es una ciudad llena de mercados, es una ciudad mediterránea que está al lado del mar, es una ciudad muy abierta y una ciudad de comerciantes, ¿no? Y por lo tanto el mercado es un espacio de encuentro, de encuentro entre vecinos, de encuentro con turistas que llegan a la ciudad, y es uno de los tantísimos mercados que hay en Barcelona. Este es muy bonito además porque es un mercado forjado en hierro, es un lugar muy emblemático de la ciudad. Y allí cada uno pone su puesto, me imagino que pagará una renta, digamos, por estar instalado ahí o hay gente que va y se instala, digamos, ¿cómo se consigue tener un puesto en ese mercado tan importante? No, bueno, son puestos, hay licencias, ¿no?, que se tienen que solicitar para poder tener, digamos, ese, para tener ese espacio. Aquí hay gente que lleva muchísimos, muchísimos años y ahora el reto que tenemos, si la cámara lo pudiera mostrar, claro, este está lleno de turistas, de gente que viene de muchísimos, de muchísimos sitios. Barcelona es una ciudad abierta, una ciudad enormemente cosmopolita, de hecho yo creo que sería muy difícil explicar mi propia historia ahora como alcalde en funciones de la ciudad, si no fuera porque Barcelona es lo que es, ¿no?, una ciudad muy abierta, muy cosmopolita. Y ahora el único problema que tenemos es que esto del turismo, que es una cosa que nos encanta porque a la gente de aquí le encanta viajar, pero que tenemos, estamos viendo cómo regularlo, ¿no?, para que se vuelva sostenible, porque si no lo que nos pasa es que los turistas vienen a la ciudad, solo encuentran más turistas y eso hace que la ciudad pierda encanto, ¿no?, y por lo tanto el gran desafío que tenemos es que el turismo pueda ser compatible con la vida de la gente de aquí. Exacto, y que conserve su identidad, ¿no? Ahí estábamos viendo que, ¿qué vende? Mostrame, me estoy volviendo loca cuando veo una vivienda tan rica, por favor. Bueno, el pescado ni hablar, que debe ser súper fresco, debe haber una variedad impresionante de pescados, ¿no? Muchos pinchos, chocolates, sí, el jamón crudo que pico, jamones. Hay variedad de todo, son pasillos y pasillos de comida. Pasillos y pasillos. Y unas aceitinas ardillanas con pulpo que son riquísimas. Mostrame un poquito algún puesto, ¿cuál es tu preferido? Porque vos debes andar por ahí seguido, Gerardo, ¿dónde compras vos? Bueno, no, no, este no es, digamos, mi lugar, porque yo vivo más bien cerca de la Sagrada Familia, ¿no? La iglesia esta tan grande que está en Barcelona. Y entonces, este no es mi mercado, este es el mercado central. Mi mercado es el mercado de Sagrada Familia. Claro. Y ahí voy, ¿no? Van a comprar, sí, cuando puedo. Me gustan mucho los mercados, es una de las cosas que más me gusta de la ciudad. Pero este mercado es el principal mercado del centro de la ciudad, de la boquería. Y aquí, por ejemplo, pueden ver ahora, ¿no? Distintas, lubina, dorada, merusa, gallo. Ahora, a mí me llama la atención que la gente va ahí a comprar comida. Y son turistas, ¿después dónde la comen? No, hay también locales para tomar pillos o claritas. No, te lo podés llevar. Sí, te venden cositas que son mixtas para comer. Te lo podés llevar y comerlo en una casa. También hay puestos, también hay puestos, sí. Y también hay puestos aquí para hacer el Bermud, ¿no? Que es como una gran institución al medio día. Ay, qué divertido. Tomás un Bermud con unos boquerones, con unas anchovas. Ay, me estás dando un ámbre que acá es el mediodía, Gerardo, no puedo más. Veo todo lo de las imágenes que estoy viendo. Es verdad, es verdad que para ustedes. Claro, acá el horario serán las 3 de la tarde, más o menos. Así que, ¿no? No tengo en este... 3 y 7. 3 y 7. Estuvimos viendo precios, Mariana, de los paneos. Y es más barato el mercado de Barcelona que acá los pescados. Ay, no te puedo... 8 euros. No comparamos los precios. Nachito, es que estás allá. Mirá, mirá, mirá el cerdo. 8 euros 90, el chanchito. ¿Entero? Díganme, díganme qué quieren ver ustedes. El pescado está valiendo. No, queremos ver cómo estaba de caro, porque acá está tan caro. Gerardo, ¿hace cuánto no venís a la Argentina? Argentina, bueno, pues no voy creo que hace como 2 años y medio, más o menos. Bueno, está bastante caro todo, ¿viste? Pero ahora tengo que ir, ahora tengo que ir. Este año, mi compromiso es poder ir este año a Argentina. Bueno, este, tráete comida de allá. Trae muchos euros. Trae todo porque acá está carísimo. Porque acá está carísima la comida. Comparamos con otras ciudades del mundo, de Europa, por ejemplo. Es más fácil llevar cosas, porque la verdad que aquí uno no tiene ni margen para extrañar, porque aquí se encuentra, hay dulce de leche, hay alfajores. Hay de todo, ¿no? Todo eso se encuentra en cualquiera de estos mercados. Claro, claro, por esta misma cosa que decías, que es tan cosmopolita, ¿no? Que cada uno ofrece lo suyo. Así que debe estar el puesto argentino también por ahí dando vueltas. Así que, ahí a ver qué hay. También hay cosas dulces, hay cosas de chocolate, por ejemplo. A ver, mirá, acercate para, así lo pueden ver ustedes. Entonces, este, tiene cosas que parecen, la verdad, increíbles todo lo que hay acá. Es para ir con los chicos. No, no, se oculta. Bueno, hay una tradición importante de repostería en Cataluña, sí, sí. Hay excelentes panaderías, chocolaterías. ¿Qué es lo típico, así de dulce? ¿Cuál es el plato más típico de dulce? La crema catalana. El plato más típico de dulces, hay una especie de dulce que se llama coca, que es un dulce largo que puede venir con frutas, con frutos secos, con nueces confitadas. Y eso, bueno, se come en celebraciones familiares, ¿no? Esa es una de las cosas, digamos, típicas que hay. Aunque yo la verdad que sigo comiendo cosas de Argentina, ¿no? También eso no lo he podido dejar. La milanesa. Y por lo tanto, sí, mis comidas típicas, siempre que puedo y me escapo, voy a buscar algún rinconcito argentino de la ciudad para comer milanesa. No, 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 ella es de aquí, de Barcelona. Esa está con una de España. Y mis dos hijos son nacidos aquí también. Vas a tener que hacer bolas milanesas, entonces, así conservas la tradición. Gerardo, en esta ciudad tan super... Sí, sí, en mi casa... Sí, perdón, ¿qué decías? ¿Qué decías, Gerardo? No, 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 no. No, te preguntaba, en esta ciudad tan super cosmopolita, que lo ha sido siempre, Cataluña, toda y Barcelona, ¿no? Esa, todos esos productos que vemos ahí, ¿son productos del lugar o hay productos de todo el mundo? O de lugares cercanos, nada más. No, hay de todo. Hay algunos mercados que son eso, comercio de proximidad, y por lo tanto son cosas de aquí, ¿no? Cataluña, con todo, todavía conserva algo de agricultura, y por lo tanto hay productores locales y productos locales, y en muchos mercados, nosotros eso lo estamos intentando incentivar mucho como gobierno, ¿no? Que haya productos de proximidad, que se favorezca la producción local, pero bueno, también hay cosas de todo el mundo, ¿no? La globalización es la que es, y por lo tanto hay de todo. Me encantó, he estado viendo una variedad de frutas, además, impresionante. Bueno, un placer conocerte, Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que estás súper ocupado, así que gracias por darnos este ratito, ¿eh? Y conocerte, te mandamos un beso, y ojalá pronto podamos estar por allí visitando, ¿eh? Gerardo Pizarero, alcalde en Barcelona, pero argentino. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, y un abrazo para todos. Muchas gracias.